Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de World's Across Spanish Podcast, un podcast en español, de español, de español, en español para aprender español y ustedes saben que están en World's Across, es como vivir en una comunidad hispanohablante, pero mejor, siempre mejor, como siempre, estamos aquí, bueno, estoy yo, Juan Herrera, voy a ser el host, conmigo, cofundadora y mi amiga Vicky, ¿cómo estás Vicky? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Juanito? Es difícil repetir chistes, ya habíamos hablado del aire acondicionado, del frío, ¿cómo estás hoy? Bien, tranquilo, pero avísale a la gente por qué estás repitiendo chistes. Porque Vicky no tenía prendido ese micrófono. Bueno, pero de verdad se apagó solo, ¿por qué voy a apagarlo si sabemos que vamos a volver a grabar? Sí, miren, esto que está acá se bajó solo y no estaba grabando. Hablamos como por 20 minutos. Todas las veces que hemos repetido un podcast por culpa de Osmel y me está cayendo encima en este, pobre yo. Y como siempre, Osmel Helves, ¿tú cómo estás, Osmel? ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Me estoy insultando en silencio porque estamos repitiendo. Había quedado bueno, vamos a ver. Que iba súper bien, pero bueno, está bien. Como siempre detrás de cámara está Franco Espada. ¿Cómo está el querido Franco? Nuestro argentino verdadero. Y bien, hoy antes de hablar un poco del tema que siempre es un tema interesante, vamos a la dinámica actual de World's Across con las preguntas de ustedes, de la comunidad. ¿A dónde pueden mandar estas preguntas, estos comentarios, los voice notes? Podcast arroba world'sacross.com. Les vamos a estar respondiendo y vamos a estar reproduciendo sus notas de voz acá con sus preguntas. Las vamos a responder. Buscándolos. No, mentira. A ver, vamos a escuchar la nota de nuestro amigo, estudiante, panita, querido, Stephen. Vamos a dar Stephen E. Vamos a reproducirla y, bueno, Vicky dará su veredicto. Sí, por ejemplo. Hola, Juan. Hola, Vicky. Hola, Osmel. ¿Cómo están? Soy Steve y me gustaría presentarles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre y cómo usarlas correctamente? Vale, dale y bueno. Bueno, las uso con frecuencia, pero no creo que las use correctamente. Gracias. Buena pregunta, Steve. Muy buena pregunta. Y esa la va a responder Osmel o Vicky, los dos. Vamos, Osmel. Lánzame. Sí. Bueno, creo que, bueno, bueno puede ser un poco como un conector, como lo acabo de usar. Sí. Y mientras que vale y dale pueden ser una respuesta afirmativa de confirmación a alguna pregunta, ¿no? Es decir, ¿quieren venir a la fiesta? Vale o dale, dependiendo un poco la región. En España se usa mucho más el vale. Y en Sudamérica tendemos a usar mucho más el dale. Vale. Otros usos que tiene el bueno es cuando en México, por ejemplo, que contestan el teléfono. Ah, sí. Y dicen bueno con una pregunta. Y no sé qué le podemos agregar, Vicky. A ver, yo diría también como la emoción que transmite. Cuando uno responde a esa pregunta con bueno, es como, ah, ok. Sí. No hay demasiada emoción ahí. Dale, es más afirmativo, es más, sí, quiero hacerlo. El bueno es más como, ah, lo hago. Claro. Para mí eso. Y bueno, la diferencia está que acá decimos dale y en España diría, usarían más el vale, que acá no se usa mucho. Vale, ¿no? No. Ah, me das demasiado material para burlarme. Pero bueno, muy bien. Recuerden, envíen sus preguntas, sus notas de voz. No lo olviden. Ya mismo. Gracias, Steven. Excelente español. Muy bien. Steven, ahora, ¿quién va a juzgar? ¿Quién va a juzgar la pronunciación, la gramática de Steven? Creo que tú, ¿no? No, porque yo creo que juzgué la pasada. No puedo ser siempre la mala. A ver, vale. Qué buen tono el de, yo voy a juzgar la pasada. No, no, Steven lo hizo muy bien. De verdad, su nota de voz se entiende a la perfección. Creo que le agregaría un poquito, puliría un poco la entonación en frecuencia y en la acentuación frecuencia para que se, para que esta suene como un poco más de nativo. Pero en general, excelente. Es natural, pero está muy bueno. Tremendo español, ¿no? Tremendo, tremendo. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante. Creo que actualmente es muy relevante. Vamos a hablar del lenguaje inclusivo y obviamente nosotros somos los tutores de español, coaches de World's Across y vamos a hablar un poquito de esto y cómo nosotros lo aplicamos en nuestras labores, ¿no? Y vamos a comenzar por el principio, ¿no? Y cómo, por ejemplo, Vicky, cómo me le empiezan a usar, cuál es el primer, digamos, el primer punto de contacto con el lenguaje inclusivo, cómo se sienten usándolo. Bueno, yo realmente conocí el lenguaje inclusivo cuando llegué a Argentina. Esto en Venezuela no era thing, no era algo, cuando yo me fui hace cuatro años puede que actualmente lo estén usando. Habría que preguntarle más a la gente joven porque es algo muchísimo... Ah, ya yo estoy vieja, ya pasé los 30. No, igual la gente de 30 puede todavía usarlo. Yo creo que es más la gente mayor, no hay tanto uso, pero es más en los jóvenes. Y bueno, me pasó cuando llegué acá a Argentina que empecé a ver, no sé, vengan todes y yo como que no lo entendía muy bien, pero bueno, sí, it's a thing acá. Claro. ¿Y qué más? No sé, tú. Sí, bueno, creo que también vale la pena establecer un poquito qué es el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, buen punto. Y yo lo veo como, bueno, como un movimiento, una tendencia dentro del uso del español. Creo que también en otros idiomas hay, creo que en alemán también hay movimientos para usar otros pronombres más inclusivos. Pero es de sustituir el masculino gramatical, que es una regla que tenemos en el español, que establece que al usar el masculino en un grupo de personas, estamos incluyendo también al grupo femenino, ¿no? Es decir, si hay un grupo, como decía Juan, con diez personas y nueve son mujeres y uno es hombre, igual tendemos a decir chicos, todos, muchachos. Muy loco. Y bueno, esto es obviamente, ha llamado la atención, obviamente, y bueno, se está generando este movimiento para hacerlo un poco más representativo, ¿no? En el lenguaje. Sí, yo recuerdo, bueno, lo que sí se hacía antes como para ser más inclusivo era decir, bueno, ciudadanas y ciudadanas, chicos y chicas, mujeres y hombres. Y es bastante como repetitivo y largo, entonces creo que también es como para poder englobar sin ser tan machistas. Claro, digamos, los que, los que, los del lado, digamos, de la real academia y los más tradicionalistas en el uso del lenguaje establecen que, bueno, que ya está el masculino gramatical y que esto es una redundancia, que es innecesario decir chicos y chicas, papás y mamás o cosas así, ¿no? Pero por el otro lado está algo que sí parece lógico, ¿no? Que es razonable decir, bueno, pero ¿por qué no se usa entonces chicas cuando hay un grupo de...? Sí, es un buen punto. O sea, realmente suena injusto, realmente. Incluso hablando en lenguaje inclusivo, no solo compones los dos géneros, sino realmente es inclusivo en todo su aspecto, ¿no? De forma global. Ahora, quiero preguntarles un poco como tutores, ¿no? O sea, y creo que, creo que lo es, de nuevo, es algo que está creciendo mucho, afortunadamente, ¿no? Dándole más equidad, este tipo de cosas. ¿Cómo lo usan dando clases? Por ejemplo, ¿es fácil, es difícil? A mí al principio es difícil, o sea, inicialmente, pero... Esa pregunta está difícil. Pero es que no se... La verdad es que no se usa tanto. O sea, tú dices como que ¿cómo se usa? ¿Cómo lo enseñas? O sea... No se enseña. La realidad es algo que sucede simplemente de algunas personas. Por ejemplo, nuestros estudiantes no están muy familiarizados con el lenguaje inclusivo porque es algo más de Latinoamérica, de la sociedad. Y en realidad, cuando estamos enseñando, sí es algo que existe, pero no hay como una regla específica, ¿no? Es algo como que más de... De uso, ¿no? Sí. Y, o sea, sí, realmente yo no... Yo lo veo muy comúnmente en las calles o cuando hay, sobre todo, algún comentario con alguna opinión política o ideológica a veces. También en las universidades, gente muy joven. Sí. Pero la realidad no es como que veo que en nuestras sesiones grupales los estudiantes estén usándolo. Creo que lo desconocen. Simplemente por una cuestión de desconocimiento no lo usan. Pero va a cambiar en los próximos años, quizás, ¿no? Quizás sea más de uso como común. Puede ser. O sea, el lenguaje no es algo rígido, no es algo que estático y que se va a mantener así por todos los siglos de los siglos. Puede ir cambiando y, bueno, sí. Empieza con un movimiento y de repente que agarre fuerza y la gente se vaya acostumbrando. Lo que no creo que pase es que los abuelos se acostumbren a hablar así y que cambien su forma de hablar cuando ya... Creen que es generacional. Es un tema 100% generacional. Totalmente. Porque incluso lo he hablado con mi suegro que dice, yo ayer no lo puedo cambiar. O sea, por más de abierto que yo sea, es la forma en la que yo hablo. Y no lo voy a cambiar a estas alturas de mi vida. Pero la hermana de Ignacio sí lo utiliza. Entonces, para mí, 100% generacional. ¿Tú qué opinas, Amel? ¿Es generacional? Sí, estoy de acuerdo. Es más difícil para las generaciones mayores hacerlo. Y también creo que es cuestión también de, bueno, por ejemplo, no hemos dicho cómo se usa. Importante, ¿no? Dar algunos ejemplos para que la audiencia entienda un poco cómo se usa. Bueno, yo he escuchado mucho... Yo no salgo mucho de mi casa, pero por ejemplo, aquí es muy popular el chiques, ¿no? Para en vez de decir chicos y chicas, chiques. Más inclusivo, más global, más general. ¿Qué otro? Dale, dale otro. Personas. Sí, ¿no? Personas. Sí, también. No, porque personas no hay personas. Ah, sí, buen punto. Bueno, o sea, amigues. Amigues, sí, sí, sí. Todes. 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 Sí, es verdad. Tú explicabas y hablabas que era más o menos algo para referirse a grupos, ¿no? Sí, fundamentalmente se usa no con cualquier tipo de adjetivo, sino con palabras que se están refiriendo a un grupo, a algo colectivo. Como todos, no, personas no, en este caso, todos, chicos, muchachos, amigos. Pregunta, es algo bastante... Por cierto, Franco está escribiendo algo en la pizarra, tratando de ayudarnos. No, yo sí lo entendí. Súper difícil. Yo lo entendí, yo lo entendí, porque en vez de decir todos, es la forma de usarlo, en vez de decir todos con la O, entonces lo que tienes que hacer es quitar la O y sustituirla por una E. Es una O o una... Los dibujos de Franco son bastante jeroglíficos. Es una arroba, muchachos. Es una arroba. Ah, ok. Es un médico, no te arroba. Excelente punto. Sí, sí, también. Este fenómeno no únicamente es en el lenguaje hablado, sino que también se ve en la lengua escrita. Si ustedes van a plataformas de mucho texto, redes sociales de mucho texto como Twitter, incluso Reddit, van a poder ver mucho de este tipo de lenguaje, ¿no? Donde se sustituye, incluso sea por una arroba, por ejemplo, en vez de decir chicos, se puede decir chicas con arroba, aunque eso es más de... Más de fashion. Es más de ok, millenial, me van a decir a mí. Sí, que están viejos. De los 30 años para arriba usamos el arroba. Muy viejo. El arroba. Ese fue un intento tímido de empezar con lo del lenguaje inclusivo. También algunas personas usaban las X. Sí. Como para decir, bueno... Todavía se usan incluso. Todavía se usan. Pero sí, ya ahora definitivamente se ha impuesto la E como la bandera del lenguaje inclusivo en el español. En el español. Porque la X era quizás también muy anglo. También podría ser. Pero la E definitivamente es la actual. Muy millenial. Muy boomer incluso. No, millenial. Pero está bien. Pero ajá. Y cuéntame un poquito... ¿Creen que es algo también bastante regional? Quizás Argentina es... Yo creo que Argentina debe llevar la batuta en esto. Me parece que otros países puede que todavía no lo tengan tan implementado. Pero supongo que es algo que también se irá expandiendo con el tiempo. Seguramente. Sí, creo que Argentina, España, sin duda son países que tienen mucha apertura. Países no, las sociedades me refiero, ¿no? Tienen mucha apertura a este tipo de cosas. Lo vemos en... Bueno, contenido que se crea, en series de televisión, en la música, en la cultura pop en general. En Argentina. Pero, por ejemplo, no lo veo en Venezuela. No lo veo en Centroamérica o en México. Sí, no es tan común. O en Colombia, no tanto. Sí. Y si a ustedes, por ejemplo, a un estudiante le gustaría comenzar a ser más sensible y ser más inclusivo, ¿cómo lo guiarían en este caso? Es muy fácil la explicación la que acabamos de dar, que nos costó, pero en realidad es bastante fácil. Pero con todo, los géneros, computadora, computadora... No, no, ya hablamos que era más del colectivo, para hablar de las personas. Porque es que en realidad tú no estás descalificando la computadora, ni siendo, o sea, nada. A grupos, 100% a grupos. Exacto, es 100% con grupos. Ok. Totalmente. Sí, grupos humanos. Me gusta, me gusta, excelente. Sí, por ejemplo, no sé, los caballos, no voy a decir los caballes, son... Quizás, no sabemos. Bueno, no sé. No, 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 no creo. De verdad no. No confundan a la audiencia. Hablando de otro punto interesante, la posición de... Tú hablabas de la Real Academia, ¿no? De... ¿Cómo creen que va a cambiar de aquí a unos años? ¿Va a haber mayor aceptación desde estos puntos más formales de la lengua? ¿O van a seguir siendo...? ¿Cómo lo ven? Yo, en definitiva, creo que, como coincido con Vicky, ¿no? La lengua es un ente vivo y va evolucionando. Total. De manera orgánica, sin necesidad de que nadie o algún grupo imponga algo. Si hay la adopción de este movimiento, seguramente vamos a tener en algunas décadas que ya va a estar en la Real Academia o cualquiera que fuese la institución que regula la lengua o al menos que lo pone en un diccionario y algunas reglas, va a estar seguramente ahí. Pero veremos si, o sea, si en definitiva se da esta adopción y no simplemente queda como algo como un movimiento más ideológico como puede ser percibido ahora, ¿no? Que puede ser algo como visto por, bueno, promovido por la comunidad feminista, LGBT, sino que tal vez puede que esto empiece a ser adoptado por otras esferas del... O sea, más de carácter global, ¿no? Sí, de, bueno, instituciones políticas también, la educación, ¿no? Las escuelas, en el trabajo. Igual aquí muchas universidades usan el lenguaje inclusivo desde un punto de... o sea, en la academia, ¿no? Lo comentaba Franco, porque nosotros ya no estamos aquí en la universidad, pero sí, él dice que se utiliza mucho, que los mismos tutores, los mismos profesores. Entonces, es bastante interesante y sí, la Real Academia Española siempre va como, sí, adoptando nuevas palabras y las va formalizando. Sí, su posición en este aspecto obviamente es muy contundente y está en contra de esto, claramente, pero creo que obviamente va a predominar lo que adopte la mayoría de personas y hay muchos fenómenos así. Como imprimido, que lo puso, que es una palabra oficial y muchísimas más, ¿no? Es una cuestión de adaptarse y de ir evolucionando, ¿no? Como siempre vamos con la palabra del día auspiciada por Vicky. Bueno, este fue un capítulo difícil, no dimos muchas palabras nuevas, pero... Sí, no habían palabras creativas. No, no muy creativas, pero vamos a explicar el arroba, que no es una palabra muy usada y quizás hay gente que no la entendió, entonces... Puede que haya mucha gente aquí pensando... ¿Qué es un arroba? Exactamente. Exacto, y el arroba es el at de... porque estamos con los boomers y los millenials, bueno, el arroba es el at de... ya, ¿cómo más se explica? Sí, de hecho hay... existe un verbo que es arrobar y es como... que es como... incluso hay otra manera de decirlo que es taguear. Sí. Entonces, sí, son unas particularidades del español. Incluso se decía como, ¿cuál es tu arroba, no? No sé, hace unos años. ¿Quién? Hace unos años. Pero también quiero... quizás, Melina, sería muy bueno que tengamos una foto aquí de cómo Franco dibujó un arroba. Eso es... Ahorita te la mandamos hoy. Es vergonzoso, realmente es una locura, parece una Q. Pero yo la... ¿Tú la entendiste? Se entendió, gracias Franco por la ayuda en el podcast. Gracias Franco. Bueno, gracias por el intento. Pero sí, vamos a dejar la foto aquí y dejen un comentario para Franco. Franco, no sabes dibujar. Y bueno, señores, como siempre, dejen sus preguntas, sus comentarios. Son importantes para todos nosotros. Denle like, suscríbanse para más contenido en español. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao, chao.